Música Yo soy Julio Solís, vivo en Puerto San Carlos y actualmente estoy dirigiendo la organización de vigilantes de Bahía Magdalena. Música Bahía Magdalena es un área de alimentación y crecimiento, entonces somos privilegiados de tener esta especie en Bahía Magdalena. Música Tenemos el registro de cinco especies de tortugas de las siete que hay en México. Música Cuando se agarra la tortuga, se toma bastante con delicadeza, como si fuera también un niño, un bebé, una persona, pero con bastante delicadeza se pone en el bote y así es como se trae al campamento y es donde ya se le hacen las mediciones morfométricas. Música Música Y a la vez también involucrar a los pescadores para que aprendan de este proyecto, empiecen a, o más bien cambien su manera de pensar acerca de la tortuga y a la vez ecoturismo, hacer un ecoturismo con pescadores. Música Música También a través de estos datos que se obtienen es con la finalidad de enseñar al pescador para que se involucre a estos proyectos que es para conservar la tortuga marina. Gracias por ver el video.